En un puerto muy pequeño que hay en medio de la bahía Amarrado a un paso de la orilla, el bucanero va Navegando a ritmo de la brisa, persiguen estrellas amarillas Con un nuevo sueño cada día que quiere hacer realidad Todos los secretos de este mar caben en un puño Déjame contarlos ya La niña de la mochila azul, como el cielo azul, como el mar La niña de la mochila azul, soy la chispa que te prenderá En el manglar no hay problema, todo tiene solución No hay miedo, angustia ni pena, que aguante otra vuelta, más el reloj La niña de la mochila azul, soy la chispa que te prenderá